¡Hola gente! Bienvenidos a una nueva serie llena de aventuras, peligros y epicidad mezclada con un punto de técnico. Bienvenidos a mi nueva serie, Medio Corazón Técnico. Rápido, rápido. Sal, sal, sal. Ya, sal, ya, sal, ya, sal, ya. Debería cubrirlo lo más rápido posible. Y... Muy bien gente, bienvenidos a esta serie. Para el que no haya deducido de qué va esta serie, pues os lo digo ya. De verdad, espabila de una puta vez, hazlo por ti, hazlo por la gente que sigue apostando por ti y déjate de hostias ya, espabila. Va sobre un survival técnico a Medio Corazón. Pues sí, evidentemente el primer objetivo va a ser matar al dragón. Odio mi vida. Y a partir de ahí, pues, ir haciendo nuestra base, nuestra casa y tal. Es una serie que ya tenía pendiente hace mucho tiempo. Y pues, aprovechando que estoy haciendo la serie de Cubecraft de rankeando a top 1, pues he dicho, vamos a hacer esta serie, ¿no? Evidentemente, vamos a hacerlo como el Minecraft Hardcore, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que no se valga dormir hasta que hayamos matado al dragón. Es decir, una vez hayamos matado al dragón, puedo dormir todo lo que me dé la gana, pero hasta entonces, no. Tengo una estrategia pensada. No van a ser estrategias de rushearlo todo. Ya os lo voy diciendo. Voy a ir contra estos dos, prácticamente son los más retos del game. Puto fetido. Gilipollas. No, gilipollas. Gilipollas por gilipollas. Me cago en mi puta madre, me van a matar. ¡Aaah! Me cago en mi puta madre, tío. De hecho, lo más probable es que los episodios sean muy lentos y que en cada episodio haga muy poca cosa. Pero, gracias a la edición, vais a ver como no es así y vais a ver como realmente sí que avanzo bastante, ¿no? Entonces, vale. Vamos a coger un poco de madera. Vale, yo creo que voy perfecto. Voy a coger... A ver. Prioridad es caña de azúcar. El carbón ese y me gustaría conseguir un pedernal rápido. Ok, ahí hay un esqueleto. No podemos entrar. Nada, no puedo. Vale, voy a salir de aquí. No me gusta lo del esqueleto, no me ha gustado nada. Necesito dos de hierro nada más, ¿eh? Me adentro en cueva. No hay hierro. No escucho nada. Wow. Rápido, rápido. Sal, 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 ya, sal, ya, sal, ya, sal, ya, sal, ya, sal, ya. Se está haciendo de noche y todavía no tengo hierro. Es que no me lo creo. Es que no me lo puedo creer. Pero la primera estrategia es conseguir un escudo. Si no consigo un escudo... Oh, my God, se está poniendo el sol. Ah. Voy a morir, que flipas. O sea, es que evidentísimamente voy a morir, ¿eh? Que se está poniendo el sol. Pero, ¿qué es esto? Me voy a rodear donde el carbón. Así, así. Hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque aquí hay esqueletos y no creo que me maten. Escucho a una brujua. Si me encuentro con todos los enemigos que hay, ahora voy a morir 100%, ya os lo digo. Y si consigo sobrevivir a esto, pues va a ser simplemente épico. Ya tengo la comida. Voy a coger el horno. Y voy a empezar a intentar tirar para abajo. Vale, estoy dentro de la cueva. No me estoy haciendo ni puta gracia, ¿eh? Hierro, 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 hierro. Vale, vale, vale. Bien, bien. También os digo que el hierro no me salva de las brujas, ¿eh? Pero bueno. Vale, tengo suficiente hierro para un pico de hierro y una espada. O incluso un cubo. Voy a hacerme un cubo de agua. Entonces, hay que ser inteligentes, ¿de acuerdo? Ahora mismo, ¿qué es lo que más me puede llegar a interesar? El diamante. Si me encuentro diamantes bien y si no, me piro al nether instantáneamente. ¿De acuerdo? Vale, voy a ir por esa bajada. Vale. Cubrimos esta otra zona sin tocar esta grava porque me va a matar. Y cubrimos esta otra zona. El cubrir todo eso va a suponer que me quede con la zona. Escucho un zombie. Vale, se acerca. Estoy tenso, ¿eh? Mira por mí. Vale, te voy a poner zombie. Muerto. Terminamos de cubrir sin... Miramos esta zona. Vale. Pero aquí poca cosa me puede venir. No he visto nada, así que voy a fiarme de ello. Vale, por ahí no puede venir nada. No, no puede venir nada. Vale. Estamos... Viendo oro. Vale. Ahí hay un spawner. Debería cubrirlo lo más rápido posible. Vale. El spawner está... Puede ser interesante, pero... Dudo mucho que tenga algo que nos pueda llegar a aportar algo. El oro está muy interesante. Sin duda alguna, antes me he encontrado y lo he dejado pasar. Este lo voy a coger. El oro básicamente lo vamos a usar para intercambiar con los peelings y conseguir enderpearls, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, antes de meternos al lago este, vamos a intentar romper este spawner aprovechando que es de arañas, ¿de acuerdo? Voy a iluminar y voy a intentar atraer a alguna de ellas. Vale. En teoría no pueden cruzarnos. Vale. Bien. Bien. Con cautela porque puede ser que haya otro tipo de mobs. Vale. Vale. Siguen habiendo arañas adentro. Lo que vamos a hacer va a ser picar distintos puntos de la mazmorra para ver que no estén por lo que vendría a ser la parte de dentro. La pólvora no me interesa. Los lingotes de oro como he dicho sí. El trigo lo voy a coger. Por aquí ya se me podrían estar colando arañitas, ¿vale? Vale. Hay oro. He entrado. No pasa nada. Vale. Mucha comida. Vale. Esmeraldas. No me son útiles, pero bueno, se agradecen. Que estos sean ríos de lava significa que pueden haber diamantes como hay ahí. Vale, voy a minar estos diamantes. ¿Cuántos son? ¿Es solo uno? Dime que no es solo uno. No me digas que es solo uno. O no. Pues nada. Para mala suerte yo. Vale. Lápiz lazuli. Voy a cogerlo. Vale. Vale. Vale, vale. Cuidado. Ahí le pismas, ¿eh? Oh, Dios. Mucho cuidado con ellos. Muchísimo cuidado con ellos. Salgo. Rápido. Mechero. En el 3. Vale. Voy a picar un poquito esto. Voy a hacer un poco el street mining. Vamos a encontrar los otros dos diamantes y ya está. Yo creo que he explorado demasiado. No me la voy a jugar más, ¿eh? Solo necesito eso, tío. Dos diamantes. No pido tanto. A ver, lo bueno es que tengo ya 35 de oro. Claro. Eso es una locura, ¿verdad? Creo que es más raro, tío. Consigir una mena de 8 diamantes o una de 1. O sea, yo creo que es más raro conseguir una mena de un diamante que una de 8, ¿eh? Sinceramente. Aquí hay lepismas. Vale. Cuidado con los lepismas. Lo quemo. A ver, esto es un poco injusto, ¿no? Muérete, ¿no? No se va a morir. Vale, gracias. Entonces se quedaban más rápido. Se morían más rápido, vaya. Diamante. 1, 2. Bueno, si me das más de 1. Bueno, si me das 8 ya. Esto es que lo petas, ¿vale? Vale. Pues me puedo pirar ya, ¿no? Vale, me voy a pirar ya. Tengo mucha cobel. Me ha ido bien, ¿eh? Hacer el mineo este. Vamos a coger todo el oro. Voy a poder coger todo el hierro también. Perfecto. Vamos a recoger los hornos. ¿Eso está todo cubierto? ¿Es seguro todo? Creo que sí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a hacer esto por aquí. Cuidado con la capita de lava. Y tengo el portal encendido. Así que voy a despedir este primer episodio. ¿Qué hemos conseguido en este primer episodio? Los diamantes suficientes para hacer todo lo que necesitamos hacer. Hemos conseguido un montón de oro. El cual, antes de entrar al portal, lo que vamos a hacer va a ser castearnos una pieza de oro. Como estas gotas. Gracias. Tengo dos esmeraldas que no sirven para nada, pero bueno, ahí están. Tengo un montón de hierro, escudo y en fin, las herramientas iniciales. Entonces, ¿para el siguiente episodio qué vamos a hacer? Pues ya lo veréis. Os recomiendo que apoyéis mucho esta serie. Como veis, promete bastante. Lo más probable es que en el siguiente episodio consigamos los ojos de Lenz. Y para el próximo episodio directamente vayamos a matar al dragón. No voy a hacer como la primera parte de la serie que sería matando al dragón. No la voy a hacer de 10 capítulos. Primero, porque no voy a tardar 10 capítulos. Y segundo, porque imagínate morir en el noveno, ¿sabes? Entonces, si queréis más vídeos de esta serie, gente, simplemente apoyad, suscribiros, compartir o haceros miembros del canal, que también apoyo mucho. Me podéis seguir en mis redes sociales, Twitter, Twitch y abajo en la descripción mi canal secundario. Y nos vemos en la próxima con más. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!